El cobertura, esto pa' que quede en lo que yo hago duro, Demasiado este de travesuras, Vivo rápido y no tengo cura, Y de no ver pa' la secultura, A que en la altura está fuerte los vientos, Porque si estoy ronico ya siento, A que se vaya la... Pero lo que va otra vez, Tira, No de azule y quila, Rosaria, Se me tira que me mata, No de azule y quila, Para que me mata, ¡Ah! ENDO起來 También dé la fe en la altura, Y de la whiskey en la altura, Y de no ver pa' la secultura, No se me dura durant demasiada noche de travesuras, Porque Vivo rápido y no tengo cura con altura